Hola, cuando se acerca el buen tiempo no hay nada mejor que estar fuera de casa, en el jardincito, tomándote una piña colada y con la brisa que te mueve el pelo. Todo parece perfecto, pero no lo será tanto si tus muebles del jardín no están en buen estado. Así que hoy aprenderemos a hacer algo diferente. Aprenderemos a darle un aspecto impecable a tus muebles del jardín o de la terraza. Sí, porque ellos siempre sufren un poco más. No es lo mismo estar en el exterior que dentro de casa. Claro, necesitan un poco más de mimitos, pero ¿quién no los necesita, eh? En primer lugar, vamos a ver qué tipos de maderas hay, porque hay de muchas maneras diferentes. Las hay de madera tropical, como la teca, o también hay muebles de madera barnizada, de pino, de roble... ¿Y qué diferencia hay entre ellas? Pues que las maderas tropicales son mucho más resistentes. No necesitan ningún tipo de barniz y por ello son muy apreciados para los muebles de exterior. Y ahora que ya sabemos esto, vamos a ver qué necesitamos. Para los muebles de teca utilizaremos este pulverizador especial para maderas tropicales y un paño de algodón. Y para los muebles de madera barnizada utilizaremos este barniz intemperial agua titán. Una lija, una paletina pequeña y un trapo de algodón. Así que, ¿vamos a por la teca? Como os decía antes, la madera tropical es un material muy resistente. Así que básicamente lo que tendremos que hacer para conservar nuestros muebles en buen estado es, en primer lugar, pasar un paño húmedo por toda la superficie del mueble. Y dejar que se seque. Bien, pues ya se ha secado. Así que lo que vamos a hacer ahora es coger el aceite para madera tropical y pulverizarlo por toda la superficie del mueble. Y pasados unos minutos retiraremos todo el producto que quede en la superficie con un trapo de algodón. Una vez hayamos hecho esto hay que dejarnos secar durante dos horas. Dos horas que nosotros aprovecharemos para atacar a los muebles de madera barnizada. Atacar en sentido figurado, claro. En este caso necesitaremos una preparación un poco más elaborada, pero ya veréis que también es muy sencilla. Cogeremos la lija y pasaremos a lijar la superficie del mueble. Bien, después de al lijado cojaremos un trapo y retiraremos todo el polvillo que queda adherido en la superficie. Bien, ahora lo que haremos es abrir el barniz intemperie. Lo removemos bien. Lo removemos bien. Metemos en la paletina. Y lo aplicamos por toda la superficie. Es muy, muy importante repartirlo en el sentido de las vetas de la madera. ¡Gracias! 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 Bien. Pues ya está. Una vez hayamos hecho esto hay que dejar que el barniz se seque durante seis horas. Y como la cosa hoy va de jardines, yo me voy a tomar un poco el sol. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pues nada! ¡Nos vemos luego! Una vez que la primera capa de barniz se haya secado hay que volver a lijar. Yo ya estoy casi acabando. Sí. Ahí está. Vale. Ahora lo que haremos es pasarle un trapito para retirar el polvillo sobrante. Bien. Y una vez le hayamos quitado el polvillo le daremos una segunda capa de barniz que hará que nuestro mueble quede en perfecto estado. Lo que en este caso tendremos que esperar un poco más antes de poder utilizar el mueble. Lo recomendable es esperar unas 24 horas. Pero bueno, si hemos estado esperando todo el invierno por 24 horas no va a pasar nada. Vale. Pues bueno, yo ya me siento como si estuviera en mi propio jardincito. Así que lo que voy a hacer ahora es irme a mi recién restaurada silla de teca a tomarme un merecido descanso. Y recordad, nos vemos en Titalux.tv. Dimexito.tv Dimexito.tv Gracias por ver el video.